En ocasiones no tenemos tiempo para detenernos a leer cada noticia que ocurre en cada momento. Por eso, aquí en Mex News te ofrecemos un resumen de las noticias más importantes de todo el mundo. Quédate con nosotros. La Casa Christie's de Londres acaba de subastar La Cabeza del Oso. El dibujo de Leonardo da Vinci, que ha batido récords convirtiéndose en el dibujo más caro del artista, vendido por 10.3 millones de euros. Se trata de un dibujo de 7 x 7 centímetros realizado con la técnica de punta de plata sobre papel, que Leonardo aprendió de Andrea del Verocio. Este dibujo está conectado a otros tres estudios de animales que se realizaron en la primera mitad de la década de 1480, una hoja de estudios de las patas de un perro en las Galerías Nacionales de Escocia. Un dibujo de dos gatos y un perro que se encuentra en el Museo Británico y otro dibujo de un oso en la colección Lehman del Museo Metropolitano de Art. Eliminan símbolos de esclavitud en la ciudad estadounidense de Charlottesville, en el estado de Virginia. Se desmontaron varias estatuas controvertidas, incluidas las de dos generales confederados. Los monumentos habían estado en el origen de choques entre activistas de extrema derecha y manifestantes antirracistas en 2017. En los enfrentamientos, un simpatizante neonazi atropelló con un automóvil a los militantes antirracistas, matando a una mujer de 32 años e hiriendo a decenas de personas. El entonces presidente Donald Trump denunció la violencia de ambos lados, evitando condenar a los supremacistas blancos y provocando una avalancha de críticas. Las estatuas serán almacenadas hasta que el ayuntamiento decida su destino. Desde el asesinato del afroestadounidense George Floyd por un policía blanco en mayo del 2020, muchos monumentos a la gloria del ejército confederado han sido retirados, al ser considerados por muchos como símbolos del pasado racista y esclavista de Estados Unidos. La gran diva de la televisión italiana Rafaela Carra, fallecida a los 78 años, recibió el último gran aplauso en su funeral, como los que solía suscitar en todos los espectáculos con los que fascinó al mundo entero. Congregaron a unas 200 personas, entre amigos y autoridades dentro del templo, así como a cientos de admiradores en la calle, siguiéndolo en las pantallas. El féretro, expuesto en los últimos tres días en una capilla, entró a la iglesia a hombros tras haber hecho un último recorrido en un coche escoltado. La ceremonia dejó ver algunas lágrimas entre los asistentes. El filme El empleado y el patrón capta la atención del mundo entero. La obra es del director uruguayo Manuel Nieto Sass, quien ha cumplido su sueño de estar en Canes. El filme está ambientado en el mundo rural y es un reflejo incómodo de la explotación laboral. El patrón es un burgués con una vida moderna que no encaja en el estereotipo de un producto rural, y el empleado es un joven de edad similar. La muerte de la hija del trabajador en un accidente de tractor cambia su relación. Nieto Sass deja al público decidir si el filme incluye un componente crítico. Asegura que es una reflexión, un dato de la realidad, una cuestión que trasciende a Uruguay y que se puede ver en muchos otros países. Y bien, con esto nos despedimos. Un placer haber estado con ustedes aquí en Mex News.